¡Suscríbete! No haber subido un videotutorial la semana pasada, tuve algunas complicaciones aquí en mi casa y bueno pues dejando eso atrás solamente quiero decir que empezaría a subir videos más seguido esta semana subiré dos videos y empezaría a hacerlos un poco más avanzados que no sean tan simples, algo que con simplemente verlo ya sepas como se hace y bueno empezando con el tutorial les voy a enseñar a crear un texto con efecto de concreto pero que se vea más o menos quebrado, desquebrajado como si le hubieran dado un golpe y se viera partido y bueno para eso no necesitamos más que dos simples cosas que serían como que los efectos del concreto y un efecto que se vea más avanzado o más realista y se los dejaré en la descripción del video el pack y ya por último para empezar con el video les quiero comentar del tema Efect Tutorials que visiten el canal, se suscriban, comenten y puntúen los videos bueno con el tutorial abrimos nuestro Photoshop y vamos a archivo, le damos a nuevo o control n y vamos a seleccionar las siguientes medidas que son 650 pixeles por 300 bueno esto sería no más para la práctica de ustedes, ya después ustedes verán como lo amplían a su tamaño que quieren damos a ok y aquí vamos a colocar las reglas, ya saben para que son aquí está para que se distingue el texto vamos a ponerle un fondo negro o parcialmente negro digamos aquí donde lo tengo puede ser más o menos como desde aquí hasta acá ya que el texto, la textura que le voy a poner después hace que se pierda sombra y se combine mucho con el texto no sé, ya ustedes verán el porqué con la herramienta bote de pintura si tienen esta herramienta de grado solo dejen el clic presionado y les aparecerá esta pequeña pestañita sueltenlo en donde dice herramienta bote de pintura y ya van a tener esta herramienta, ahora solamente den un clic aquí y ya les va a aparecer esto ahora vamos a crear una nueva capa y vamos a seleccionar la herramienta texto de aquí de preferencia escogen una herramienta no sé, un poco más gruesa de lo normal no vayan a elegir algo como que como esta de aquí, la Litos Pro les recomiendo que utilicen una más gruesa ya que por ejemplo esta de aquí miren el grosor de aquí hago un NIA 01 cambiar color aquí para este efecto necesitamos que sea más o menos como que estén pegadas todas las letras y que sean de un ancho muy grande ya que al hacer el partido de cada letra se va a ver así como que muy raro y para eso vamos a necesitar una letra digamos este esta de aquí impact aquí está como pueden ver ya es más gruesa y aquí la vamos a dejar en un tamaño más o menos grande yo lo voy a poner en 50 puntos bien aquí el color no importa la verdad pueden elegir el que quieras aquí lo dejaré en blanco y le dan a esta palomita de aquí ahora van a crear el segundo texto si es que lo desean yo aquí nomás lo voy a poner para que vean un poco más de de contenido en el tutorial a esta la van a poner un poco mucho más bajo y van a escribir lo que ustedes quieran aquí voy a poner video tutoriales que está y lo van a colocar donde ustedes quieran yo lo pondré aquí y volvemos a dar a la palomita ahora ambas capas pueden seleccionar las dos presionando control y clic izquierdo dan clic derecho y en rectalizar texto esto le sirve para que se convierta en una capa normal como si hubieran utilizado el bote de pintura o utilizado la pluma ya que el texto no se puede modificar así como uno lo desea y para eso sirve esa herramienta ahora lo que van a hacer es partir el texto solo van a seleccionar aquí la capa que quieran de las dos puede ser cualquiera primero no importa en realidad el orden y van a hacer lo siguiente con la pluma dan clic derecho y en hacer selección una vez hecho el triángulo o el trazado que quieran hacer le dan hacer selección aquí lo dejan en cero suavizado y damos ok aquí podrán ver que se ha seleccionado esta parte ahora con la herramienta de selección digo de mover perdón este presionando la tecla v o dando clic aquí la van a mover un poco no lo hagan tanto ya que se deforma mucho el texto vamos a dejarla aquí y eliminan la selección presionando control van a repetir el paso con todo el texto y después van a seleccionar la misma capa video tutoriales y lo van a hacer igual aquí voy a pausar el video para ahorrarme mucho más tiempo ya que esto es muy tardado ya que en vez se cometen errores y hay que corregirlos bien aquí ya tenemos el resultado como pueden ver aquí no necesariamente tienen que ser precisamente triángulos todo el trazado pueden hacer este en una división completa moverlo hacia arriba moverlo hacia abajo aquí pueden tomar hasta 3 letras 4 no importa y bueno ahora vamos a ponerle la textura para eso vamos aquí a efectos superposición de motivo y vamos a usar una textura que sea de pavimento o concreto es lo que se trata el video tutorial para aquellos que no sepan hacer esto ahorita se los voy a explicar aquí están aquí van a aumentar la escala vamos a dejarlo en 128 aquí están pueden ver que ha quedado ya con el efecto como que es de pavimento y para aquellos que no sepan hacer esto esta textura ponerla en su photoshop simplemente van a abrir el documento claramente bueno más bien lo que van a hacer es buscar en internet si es que quieren una textura busquen en internet la textura que quieren y una vez obtenida van a abrirla con su photoshop a la medida que tenga la misma imagen no importa y aquí la van a dejar así como está no van a modificar nada a menos que ustedes lo quieran se van a ir a edición definir motivo y aquí le van a poner el nombre que ustedes quieran aquí le voy a poner textura recuerden siempre ponerle nombre a sus texturas para que las puedan encontrar mucho más fácil le dan en ok y ya pueden cerrar esta ventana y de esta manera ya van a poder encontrar aquí en su proposición de motivo el efecto de esta textura esto lo van a aplicar en ambas capas la pueden dejar así en 128 igual opacidad en 100 o la pueden disminuir a 80 para que quede un poco más claro y lo van a dejar en normal le dan ok y aquí para evitar tener que hacer todo esto de nuevo simplemente dan un clic derecho en la capa que tiene el efecto copiar estilo de capa y aquí le dan en pegar estilo de capa vaya me acabo de dar cuenta que aquí me faltó una bueno es algo insignificante bueno ahora van a colocarle algunos efectos extra para este este trabajo para esto es algo que pueden evitarse del video aquí le dan en duplicar capa es solo para que se vea mejor aquí ok quitan la superposición de motivo se van a filtro desenfocar desenfoque gaussiano ponganlo de 1 a 2 y aquí en los efectos de luz le dan sobre exponer color y vuelven a activar este en superposición de motivo aquí están y lo mismo hacen con video tutoriales ya aquí tenemos listos los textos ahora lo que van a hacer es combinar las 4 capas para eso van a presionar control y van a dar clic sobre cada una de estas capas dan clic derecho sobre cualquiera y en combinar capas aquí ya podrán moverlo todo junto y para que se quede donde está lo vamos a dejar aquí y ahora van a ponerle un efecto más realista a esta imagen para eso van a archivo colocar y van a seleccionar la imagen que está dentro del pack smashed glass eso la van a poner aquí en la imagen si ya se que tiene fondo negro le dan a la palomita y para quitarle este fondo negro y se combine con la capa de abajo aquí van a dar en normal dan un clic y les van a aparecer los efectos de luz se van a ir a aclarar me he equivocado aquí está smashed glass procuren siempre seleccionar la capa en la que están trabajando me pasa diario a mi aclarar y aquí está se elimina el fondo negro y se combina con las imágenes de abajo aquí solamente lo colocan en donde ustedes quieran aumentan el tamaño rotación lo que ustedes quieran modificarle y tendrán lista su composición de un texto con efecto de concreto aquí está solo falta guardarlo en formato png gpg o la que ustedes quieran un saludo de parte mía y del team efect tutorials que pronto será la primera convocatoria esperamos juntar a varias personas que hagan tutoriales de diversas cosas y bueno pues esperen el siguiente tutorial normalmente yo espero que lleguen las 10 reproducciones cada video para subir el siguiente pero aquí haré una excepción para subirlo ya que la semana pasada no subí ninguno saludos